¿Qué es la Administración Municipal? Sí, es uno de los grandes retos que se tiene en esta Administración, fortalecer todos los servicios que nuestros usuarios tienen que acceder. Entonces, esto es una forma estratégica no solamente de llegar a la comunidad, sino permitir también que se pueda dar esa denuncia. Y lo decimos porque si bien es cierto, tenemos poca disponibilidad entre los fines de semana, pues los casos que se denuncian o que llegan a ser denunciados se presentan en horarios no laborales. Entonces, estamos buscando también esos espacios, complementarlos para que sí podamos tener una mejor cobertura real, unos datos reales de lo que es la violencia en nuestro territorio, en las familias. ¿Cuál es el número de esa línea y cómo se logra dar este trabajo? Entendiendo que hay aportes de cooperación internacional para poder sacar adelante este proyecto. Sí, es importantísimo decir que las comisarías de familia están encargadas no solamente de la armonización de las familias y que eso implica muchos esfuerzos. Tenemos también el apoyo y respaldo de cooperación internacional, gracias a UNUR también y Opción Legal, quienes han puesto, digamos, un granito de harina también para que estos espacios se den. Que hemos buscado también por parte de otros organismos o cooperación internacional que también nos vienen apoyando desde donde ellos están, digamos, impactando al territorio, a nivel municipal, digámoslo así. Sin embargo, es importante resaltar que la línea es un proyecto del municipio de Arauca. Esa línea, pues tenemos la línea 301-788-8861. A esa línea se pueden comunicar por ahora, lo pueden hacer en horario laboral, ¿cierto? Pero si llegan a llamar van a encontrar que también se les va a atender, aunque no estén en horario laboral. O sea, pueden dejar sus datos o los datos para que la llamada pueda ser regresada o datos donde podemos consultar, ¿cierto? Porque también lo hacemos vía WhatsApp. ¿Ustedes se articulan con qué otras entidades? Hay algo que es muy importante y lo hemos venido recalcando y diciendo en todos los espacios donde estamos. Las comisarías de familia son un municipio. Muchas personas desconocen la procedencia de las comisarías de familia. Las comisarías de familia en su organigrama estamos como gobierno y municipio. Bien, para toda dependencia es importante saber qué articulaciones puede tener para poder cumplir sus objetivos. Misionales. En este caso, las comisarías de familia tienen la facultad de dar órganes frente a las medidas de protección, pero son entidades distintas a estas las que deben dar cumplimiento. Entonces, tenemos articulación con la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia y también Policía del Cuadrante o lo que llamamos también Policía Púrpura, ¿sí? Que son los que atienden primeramente los casos de mujeres que han sufrido alguna clase de violencia. También tenemos articulación con Medicina Legal, que son los que nos dan esos dictámenes para poder establecer, digamos, un daño psicológico o realmente si el daño, si es físico, de qué grado es. Entonces, en fin, digamos, tenemos una excelente coordinación con ellos. También hay que establecer, William, que nosotros trabajamos por, digamos, sectores. El sector protección lo empodera en el caso de violencia dentro del contexto familiar las comisarías de familia. Sin embargo, también está el sector de salud y el sector justicia. El sector justicia está encabezado por la Fiscalía General de la Nación, quienes son los encargados de activar la ruta para judicializar a los presuntos agresores y de estabilizarlo, digamos, frente a algunos hechos en los que toca, de pronto, tomar la decisión de intramoros o algo por el estilo. Y el sector salud, sabemos que las rutas inician a través del Hospital San Vicente o cualquier ente de salud que le permita priorizar primero el estado, ya sea de salud físico o mental, ¿cierto? Y básicamente esas son las coordinaciones que nosotros tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.